Para los que años se llenaron la boca hablando de la dictadura de derecha, que los de derecha son dictadores, y los de la derecha aquí, los de la derecha allá, bla, bla, bla. Para todos esos que se llenaron la boca por años, décadas, hablando de que la derecha eran culpistas, dictadores, bueno, que ha demostrado con una sola acción que en realidad los que son dictadores, los que no creen en la democracia, lo llevan en la sangre, son los de izquierda, los de izquierda extrema, mejor dicho los del Partido Comunista. Quedó en prisión preventiva Daniel Jaue por cinco delitos que se le imputan, y porque además él es alcalde en ejercicio. Nadie está diciendo que el hombre sea culpable todavía. Quedó en prisión preventiva porque puede presentar un riesgo a ir a trabajar como alcalde. Eso es todo, para proteger los intereses de la gente que vive en Recoleta. Cualquier persona puede estar en contra o a favor de ese dictamen, de esa resolución, de esa sentencia, cualquiera. Todos podemos decir, oye, que injusto. Pero los del Partido Comunista están llamando a marchar, están llamando a la revolución. Lo dijo el presidente del Partido Comunista que amenazó. Dijo, si a Daniel Jaue lo meten en prisión preventiva, hay un riesgo muy grande de una inestabilidad en el país. Y en el programa Sin Filtro, ayer, ratificaron su intención de ir a marchar. En otras palabras, ir a destruir. Porque en Chile no existen las marchas pacíficas de izquierda. Sí, las de derecha, me consta. Pero las de izquierda terminan casi todas en saqueo. Y no es que esté mintiendo, es una realidad. La mayoría, para no decir todas, termina en saqueo. Pero la pregunta es, ¿por qué marchar? Cuando a Cati Barriga la dejaron con arresto domiciliario, y la diferencia era que a ella se le imputaban dos delitos, además, no era alcaldesa en ejercicio, y además se aplicó la perspectiva de género, por eso le dieron arresto domiciliario, ninguno de nosotros salió a marchar. Es más, yo en este canal he hablado varias veces en contra de Cati Barriga, y he dicho, o no en contra de ella, sino que he dicho abiertamente, si es culpable tiene que irse presa. Y lo vuelvo a repetir ahora, si es culpable debe irse presa, presa. Nada de firma mensual, no, presa. Presa. Y si es inocente, bueno, ella tendrá que ver qué acciones toma. Pero es curioso, que a los que se nos trata de golpistas, nosotros acatamos, no atacamos, acatamos los fallos de la justicia. Nos pueden molestar algunas cosas, que a mí en este caso de Cati Barriga me da lo mismo, no me molesta, pero hay algunas cosas que nos pueden molestar, pero las aceptamos. La izquierda, no. Ellos son los golpistas. Ellos son los que no creen en las instituciones. Les tocan a uno de sus dirigentes y ya empiezan a hablar de ir a marchar. Y no cualquiera. Dirigentes importantes del Partido Comunista. Incluso su presidente, que habla de que esto va a traer una inestabilidad al país. Me parece preocupante, me parece indignante y me parece muy mal. ¿Quiénes son entonces los golpistas? ¿Quiénes son entonces los fascistas? Hasta luego.